De Andrés García, solo, solito, en el lugar. Así lograste cambiar solita mi vida, sin caprizar las heridas de mi pobre corazón. Fue una ilusión silenciosa y muy hermosa, donde alimento mi prosa, la amargura y decepción. Y ahorita mismo decidí ser el moedio, el mismo que tiempo atrás. Y la banda es parrandero, y aquel lucero que titila en mi presente. Y así me causó la muerte, implorándote un te quiero. Así es la vida, cuántas suspiran por mí, y justamente por ti. Pago palminoso el vento, estoy dispuesto de quedar solo solito. Y me encontró un cariñito, que me quiera a mi manera. ¿Qué importa que no me quiera? Que yo me quiero solito. Así es la vida, cuántas suspiran por mí, y justamente por ti. Pago palminoso el vento, estoy dispuesto de quedar solo solito. Y me encontró un cariñito, que me quiera a mi manera. Que importa que no me quiera, que yo me quiero solito. No, 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 no. Así lograste cambiar ahorita mi vida, así que a cruzar las heridas, de mi pobre corazón. Fue una ilusión silenciosa y muy hermosa, donde alimento mi frosa, la amargura y decepción. Ahorita mismo debí ser el bohemio, el mismo que tiempo atrás, tildaban de parrandero. Y aquel lucero que titila en mi presente, casi me causa la muerte, implorándote hoy te quiero. Así es la vida, cuántas suspiran por mí, y justamente por ti. Pago palminoso el vento, estoy dispuesto de quedar solo solito. Y me encontró un cariñito, que me quiera a mi manera. Que importa que no me quiera, que yo me quiero solito. Así es la vida, cuántas suspiran por mí, y justamente por ti. Pago palminoso el vento, estoy dispuesto de quedar solo solito. Y me encontró un cariñito, que me quiera a mi manera. Que importa que no me quiera, que yo me quiero solito. Y quédate en casa, garaje.